La cara no me clave, tus puñales por la espalda Tan profundo, no me duerme, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra, la raíz del amor Donde estaba, quedara ¿Te la sabes? Entre él no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del de acá, en el cuarto de invitados Era tiempo dorado, un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo Poco a poco no me liestas, no me digas la verdad No te lleves callar, no me hagas el amor Que te quieras perdón Y aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió a ladrar Ya te dejé algo más, algo del comer No te lleves callar, no me clave, tus puñales por la espalda Y si no, no me duerme, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra, la raíz del amor Donde estaba, quedara Chau, 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 chau Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh